Todo esto es lo que compré en el Tienis con $1,300 Estoy muy emocionada de grabar, no sé, como que siento que este mini puente que me dio la escuela, no tuve clases como por una semana casi, me revitalizó, me dio vida, me dio otra vez poder para grabar con muchas ganas, pero bueno, en el día de hoy, como pueden ver, tengo toda esta ropa, estas son compras acumuladas, obviamente todo esto no lo compré en una sola ida, eso es una farsa, eso es una fantasía que nunca se va a cumplir. Esto fue varias horas de búsqueda, varias idas, sudor y lágrimas. Sí, quiero que se den cuenta que eso de ir al Tienis neta es meramente suerte, es ir con tiempo, ir con dedicación. A veces vas al Tienis y no encuentras ni madres, pero espero que con ese video les pueda dar como motivación, puedan ver lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el Tienis o cosas que quieren encontrar. Pero si me voy a callar, no sé si empezar con los accesorios, ¿quieren que empiece con los accesorios? Buena decisión. Ok, vamos a empezar con los accesorios. Esta es una bolsita que creo que sería muy útil como para la escuela, para la universidad, porque tiene como este bolsillo para un... no sé de qué estoy hablando. Tiene muchos compartimentos, o sea, le puedes meter varias cosas, le puede... Soy popular. Le puede caber mucha comida, o sea, te puedes salir con la tuya aquí, poner tus snacks para cuando te dé hambre. Sí, esta bolsita me costó 50 pesitos. Me gustan mucho estas, las bolsas siempre yo las uso así con esto largo, porque me gusta a veces cruzármelas así y están muy cómodas. Yo no soy de andar de bolsas de agradera, no me gustan. Las sí. Uy, de esas que te vas con tu propia saliva, qué pedo. Ok, la siguiente bolsita es muy similar, nada más que esta es como de piel, de cuero, pero es del tianguis, no hicimos daño a nadie aquí. Este también me lo dejaron en 50 pesitos. Y esta como que se ve muy vintage, muy oldie, porque tiene como estos compartimentos en los que pones el celular Nokia que antes se usaba. ¿Quién no tenía un celular Nokia? Levanta la mano. ¿Quién sí tuvo? Porque ya sí. Pero este también tiene bastantes compartimentos. Me gustó mucho por el look vintage que tiene. Esta también me lo dejaron en 50 pesitos. Encontré también esta Fanny Pack. Esta sí está como muy aguada y así, pero me gustó por el color que tiene, como pueden notar, brilla demasiado. Esta me lo dejaron en 30 pesitos. Y yo soy mucho. ¿Qué? Yo soy muy fan de las Fanny Pack. Me encantan porque cuando no quieres andar cargando con bolsas y traes poquitas cosas, se ve muy padre en tu outfit. Y es muy raro que encuentre cinturones en el tianguis, pero esta vez tuve suerte. Me encontré con este que tiene como estos, no sé cómo se dice estas cosas. Como estas tachuelas plateadas en el cinto. Me gustó mucho, la verdad, no me lo he probado. No he probado nada de esta ropa. Ahorita van a ver cómo me queda. A lo mejor ni siquiera me queda, pero sí. Estos cinturones, neta, se ven. O sea, dan como un toque muy padre a tu outfit. Este, no me acuerdo en cuánto me lo dejaron. Tuve la brillante idea de anotar todos los precios en un libro porque mi pinche mente de Dory no funciona y no me acuerdo de nada. Este cinto me lo dejaron en 30 pesos. Esta fue una de las compras, no sé, organizar las oraciones. Tengo que pensar muy bien antes de hablar porque no me salen las palabras. Esta fue una de las últimas compras que hice. Esta chaqueta, neta, es de mis cosas favoritas. Ya me la he puesto muchas veces y apenas la compré como la semana pasada. Esta hermosa chamarra. Ay, perdón, esos lentes. Ok. También compré estos lentes. Estos lentes me los dejaron en 20 pesos. Y son de esos lentes de lectura que no tienen aumento. Me encantan. Creo que no saben alcanzar a ver por las luces que tengo. Pero me gustan mucho, me quedan muy bien. Me gusta que no son tan grandes. Y a ver, ¿cómo lo hago para que los vean? Bueno, aquí están los lentes. Están muy bonitos. 20 pesos. Y están medio rayaditos. Pero como sí puedo ver, pues no me molestan tanto. Muy bien, ahora sí lo que estaba. La chamarra esta está preciosa. Esta es una talla L, pero se me hace que estaba tirándole al oversize. Ya sé que me da nada de charcaría porque voy a decir mucho oversize en este video. Pero lo voy a decir. Y me encantan los colores. Esta combinación de colores está muy chingona y no la veo mucho. Este es un color como turquesa. Y negro. Esta es una chamarra con un look súper vintage. De esas como chamarras colegialas. No sé si así se las dice, pero como varsity jackets, algo así. Y me gustan mucho los detalles. Se siente como la tela de mezclilla. Ah, no les dije. Esta es una tela de mezclilla. Se siente muy dura, muy... ¿Por qué me están hablando? Muy consistente. Me encanta esta chamarra. Me queda súper bien. Esta me mejoran en 100 pesos. Y las chamarras normalmente las dejan muy caras aquí en mi tianguis. Yo sé que ustedes pueden llegar a encontrar ropa súper barata. Ustedes me cuentan que encuentran la ropa como menos de 10 pesos. Pero en mi caso dan la ropa un poco más cara. Porque la ropa que está a 10 pesos está ya demasiado usada o está manchada. Entonces los precios a lo mejor se los hacen un poco elevados o se les hace bien. Depende de cómo sea el tianguis en el que ustedes van. Pero déjenme seguir enseñando la ropa porque si no me voy a enrollar demasiado y nunca voy a terminar. Esta también fue una de las compras últimas que hice. Estoy hablando como yo del día de hoy. Este es un suetercito de cuadros de una tela muy suavecita. Este está en perfectas condiciones. No tiene ningún detalle. Y este lo agarré en talla M. Había de hecho uno igualito. Pero estaba en talla S creo. Pero yo quería una talla mediana para que me da... Me... Que quería que me quedara más guanguito. Ya se la saben que sí me gustan los suéteres. Y el color está perfecto. Blanco con negro combina con muchas cosas. Este lo dejaron en $60 pesos. Y estos jeans la verdad no me... Como les dije no me he probado nada de esta ropa. Estos no sé si me vayan a quedar. Ya se los había comentado. Yo soy fan de los jeans que son acampanados. Y estos son perfectos. No tengo jeans blancos. Y en cuanto vi estos me encantaron todos los detalles. Es porque hagan de cuenta que aquí en la parte de atrás. Tiene como algunos bordados. Tiene aquí este parche. Y también es una tela muy gruesa. Esto lo nos dejaron en $20 pesos. Y para unos jeans esto es muy buen precio. Después tengo este vestidito. Este vestidito me lo dejaron en $30 pesos. Creo que este me queda un poco... Me lo probé encima de la ropa. Y me queda un poquito largo. Porque este es una talla M. Como es un vestido que se amarra así cruzado. Un poco raro. Ahorita no le entienden ni madres. Pero ya que me lo habían puesto le van a entender. Pero me gustó mucho el patrón. Estas flores y los colores. También se me hizo una muy bonita combinación de colores. La tela está muy gruesa. Y también está en muy buenas condiciones. Pero me lo dejaron muy barato. Pero sí. A este le vamos a hacer un pequeño DIY. Y lo voy a cortar un poco. Para que no esté tan largo. Después tengo estos shortsitos. Que estos me gustaron mucho. Porque soy muy fan así de los shorts. Como más vintage. Mom shorts. Que te quedan así súper guangos. Se me hizo un color azul muy lindo. No tengo prendas de este color. Este short me dejaron en 50 pesos. Ya un poco más cariñosos. Pero pues no vale. Lo bueno es que tiene bolsitas. Y estos son unos shorts muy casuales. La tela es muy delgadita. Como de lino. Entonces no sé si se vayan a transparentar. Pero tienen aquí su elástico. Para que te los ajustes más. Pero estos shorts me gusta combinarlos. Como con t-shirts así. Amarraditas de aquí. Me gustan mucho como se ven. Y pues por eso los compré. Después tengo esta faldita. Esta sí me quedó muy grande. La tengo que llevar a arreglar. Porque yo no la puedo arreglar. Yo no soy capaz de hacer este DIY. Porque tiene zipper. Y yo no sé cómo funcionan los zippers. Esta la tengo que llevar. ¿Dónde está el zipper? Ya se me perdió el zipper. Tengo que llevarla a arreglar a alguien profesional. Que sí sepa lo que hace con su vida. No sé si pueden notar. Pero esta es como una falda tableada. Tiene estos como... Tablas. En la parte de abajo. Sí está un poquito larga. Pero no hay pedo. Porque la podemos usar súper high-waisted. Esta me la dejaron en 40 pesos. Muy buen día. Bueno, la neta no me acuerdo en cuándo me la dejaron. Pero voy a calcular que fueron 40 pesos. Después. Esos son como unos pantalones de vestir. Están preciosos. También en muy buenas condiciones. El color está... Es como un color coral. Salmoncito. No sé. Ustedes díganme. En la cámara se está viendo de un color diferente. Que aquí en persona se están viendo muy brillantes. Como muy neones. Pero no son neones. Este sí me lo dejaron en 100 pesos. Porque sí es un pantalón como más formalito. Pero yo los uso más como con t-shirts. Para que les dé un look más casual. También tienen bolsitas. Muy lindos pantalones. La tela está súper suavecita. No sé si pueden notar. Después vamos a entrar con las camisas. Yo siempre encuentro un chingo. Van a haber muchas camisas aquí. Camisas de botones. Porque es lo que más se encuentran en el tianguis. Siempre hay camisas de botones. Y más si te vas como a la ropa de los hombres. Porque hay demasiadas. Y creo que ya mi colección está a punto de estallar. Pero... ¿Qué importa? Y esta me gustó mucho porque... Ya sé que parece pijama. Yo lo sé. Pero yo la voy a usar para salir. Y este es un tono morado muy bonito. Es en talla M. Tiene como unas flores en un tono morado. Un poquito más oscuro. Que casi no se ve. Es muy sutil. Pero es 100% de seda. Esto es muy buen material. Y está muy barato esta camisa. Entonces si están buscando como cosas así que se vean más caras. Siempre busquen cosas de seda. Y aquí en la etiqueta siempre les va a decir de qué está hecha la ropa. Esta dice 100% seda. Esta es otra camisa de botones. Pero esta está sin mangas. Estas me gusta usarlas como con un nudo aquí. Como dándole un look más vaquerón. Y esta también es una talla M creo. Ah no. Esta es talla S pero se ve un poco más grandecita. Esta me la dejaron en 20 pesos también. Esta es de cuadritos. Como ginga más o menos. Y es un azul. Me encanta. Siento que el azul se me ve muy bonito. Ustedes díganme en la parte de abajo qué colores piensan que me queda más. Pero este azul me encanta. Me gusta mucho. Es muy vibrante. Muy bonito. Esta camiseta ya se las había enseñado por historias de Instagram. Más un chingo. Es que esta ropa ahorita tiene como 4 meses ahí guardada. Pero hasta ahorita se las estoy enseñando. Bueno esta camiseta tie-dye me la dejaron en 30 pesos. En muy buenas condiciones. Toda esta ropa está en muy buenas condiciones. Yo no compro ropa si ya está como rota o se siente muy fea. Te las puedes así amarrar como les mencioné con un nudito y se ven muy padres. O también fajadas. Me encanta como se ven. Y el color verde. Este pantaloncito estaba con etiqueta. O sea estaba nuevo. Pero yo tengo una maldición con los blancos porque ya tienen manchas y ni siquiera lo he usado. O a lo mejor ya las tenía antes de comprarlo y no me fijé. Pero bueno esta me la dejaron en 20... ¿Qué? La dejaron en 100 pesos porque estaba nuevo. Esta es una tela de lino. Pero fíjense que me estoy dando cuenta que está demasiado transparente. Se me van a ver los calzones con esto. Entonces no sé si los pueda llegar a usar. Pero fíjense. Los puedo llegar a usar con un traje de baño en la parte de abajo. O sea para ir a la playa y todo así. Se me hacen unos pantalones muy adecuados para ir a la playa o a una albercada. De hecho no son blancos. En la cámara se ven blancos pero es como un color más beige. Y están muy cómodos. También son de la pierna así como recta. Entonces me gusta, me gusta. Si se quieren ver más altas búsquense pantalones acampanados. Estos los voy a hacer ver altísimas. Otra camisa que tengo que mostrarles es esta. Esta está muy extraña. Yo lo sé. Está muy psicodélica. Tiene muchos colores. Demasiados colores. Pero me gusta mucho esta combinación. Son puras hojitas. Esta la veo un poco más chiquita. Aunque diga talla L se ve un poco más chiquita. Yo creo que es de niño. Pero esta me la dejaron en 50 pesos. Sí, esta me la dejaron en 50 pesos. Se me hace como un look súper retro. Como para unas fotos así bien retro. Estaría muy padre esta camisa. Esta es como una tela de lino como la pantalón. Cuenten cuántas veces me equivoco y me trago en este video, por favor. Déjenmelo en los comentarios. ¿Cuántas veces me equivoqué? ¿Ok? Es una tela de lino como el pantalón blanco que les mostré. Una tela muy gruesa. Me gusta cómo se siente. Esta es talla M. Y me gusta. Nada más que esto así se puede arreglar un poquito. Esto me la dejaron en 20 pesos. Y pues, ¿qué les puedo decir con las camisas de botón? Me encanta. Me gusta mucho. Ahora les voy a enseñar esta falda. Está hermosa. Neta el patrón. O sea, la quiero nada más admirar desde lejos y nunca ponérmela. Creo que esta es una falda de niña chiquita. Porque aquí dice que es una talla XL 14-16. O sea, para una niña de 14-16 años. Pero a mí me queda. Es una tela de seda. Creo que es de seda. ¿100% seda? Ah, no. Es poliéster. Pero se siente a esa edad. ¿Qué es lo que importa? El color baby pink es uno de mis tonos de rosas favoritos. Y tiene unas rosas como muy... Después volvemos con las camisas. Esta es una camisa súper, súper oversized. Creo que está a la largo de mi vestido. O sea, me queda igual que mi vestido. Esta es una talla L. Pero esta es ya como que de un hombre mayor. Talla L de hombre mayor. Esta me dejaron en... Bueno, está muy bonita. Y también para esos looks en los que nada más... Esta me lo imagino como con unos biker shorts. Que se vean poquito aquí. Cuando no te quieres poner ropa. Pero tampoco quieres andar beachy. Cuando está haciendo mucho calor. Estas camisas que te quedan súper aguadas. Pues te dejan respirar muy bien. Y se ven muy padres. Después le tengo una camisa pero versión abuelita. Este es un patroneta que he visto en muchas abuelas. Pero está muy bonito. Yo quiero ser una abuela cool. Esta me la dejaron en 20 pesitos. Los botones tienen un detalle muy bonito. Porque son como botones de abuela. Bueno, sí. Esta no sé si la voy a usar mucho. Pero es que me gustó. Miren, este es el problema con el tianguis. Hay ropa muy barata. Y la compras aunque no te guste. Porque está barata. Eso pasó con esta camisa. Ok, se van a cagar cuando les diga. ¿Cuánto me costaron estos pantalones? Quiero que adivinen. Quiero que escriban en los comentarios. ¿Cuánto creen que me costaron esos jeans? Escríbanlo ahorita antes de que les diga. Y si le atinaron. Pues muy bien por ustedes. Estos pantalones son de la marca BDG. Esta es una marca que venden mucho en Urban Outfitters. Que es una tienda de ropa que está en Estados Unidos. No sé si en demás partes del mundo. Pero está muy cara. Y estos pantalones los venden alrededor de 40, 60 dólares. Estos son unos pantalones que te quedan muy apretados de acá arriba. Pero vean la campana de estos pantalones. Son unos pantalones como muy retro. Muy de los 80. Parece como si me hicieron estos pantalones a la medida. Porque me quedan perfectamente bien. Son super high-waisted. Se me ven muy bien mis pompis. Y agradezco mucho eso. Pero ok. Ahora sí. La parte de la verdad. ¿Ya escribieron cuánto creen que me costaron? Yo sé que no han escrito. Escríbenlo. Les voy a dar tiempo. Estos pantalones me costaron... Estaron... 10 pesos. Neta, me tienen que aplaudir, ¿ok? Aplauden, por favor. Estaba en un puesto de ropa en el que tenían la ropa como... ¿Cómo está de la onda? 3 por 30 pesos. Entonces había puros jeans. Y yo ahí me puse a buscar. Le fui. Yo sabía que iba a encontrar algo. Y encontré 3 jeans. Entonces cada uno me salió en 10 pesos. Esta ha sido la mejor compra que he hecho. Neta. Estoy muy orgullosa de mí. Muy bien. Ahora les voy a mostrar. Estos shorts son como más para hacer ejercicio. Pero yo los uso para andar aquí en la casa de pijama y así. Pero de hecho compré unos negros que ya me habrán visto. A lo mejor si es que me siguen en Instagram. Que los uso mucho con unas camisetas. Estos. Entonces estos también los quiero usar así. Si es que se me ven bien, no me los he probado. Y son una tela como de licra. Muy a gusto. Me gusta. Me gusta. Otra camisa de abuelita. Esta ya lo he usado. Tengo mucho tiempo con esta ropa. Esta ya lo usé. Pero esta no es de botones. Esta es como de un tipo... Como los clipsitos del brasier que tienes que estar abrochando uno por uno. Está de hueva, pero es esta camisa. Pero como está ya él y me queda grandecita. Tiene un eructo atorado, perdón. Tiene un tipo de tela muy peculiar. Porque estira mucho. Pero es una tela como arrugadita. Es 99% algodón y 1% spandex. Acabo de escupir hasta allá, hasta la cámara. No sé si les llegó mi saliva. Es un amarillo pollito. Muy bonito. Me encanta. Me gusta. Se tiene el cuello un poco más abierto. Yo sé que esta es la cosa más horrible de camisa en su vida. Y no sé si me quedan. Creo que me van a quedar un poquito grandes. Pero yo tengo una visión para estos. Y eso es lo que quiero que entiendan ustedes. Que cuando ven cosas que no les gustan mucho. Pero tienen potencial de ser mejores. ¡Cómpranlas! ¿Ok? ¡Cómpranlas! Porque las podemos hacer un DIY y transformarlos en algo muy bonito. Lo que yo voy a hacer es que si me queda pues grande. Los voy a ajustar aquí de la cintura. Los voy así rasgar de todos lados. Los voy a hacer unos shorts bien padres high waisted. Porque si están demasiado... O sea, estos están muy largos para mí. No. Nada más que la parte de las bolsas tienen un patrón un poco raro. Como que tienen diamantitos así. No me gusta eso. Entonces le vamos a quitar estas bolsas. A la chingada se lo voy a quitar. Pero sí, a esto le vamos a hacer un pequeño DIY. Ahorita van a estar viendo el resultado precioso de estos shorts. Después tenemos esta sudadera. Esta sudadera me dejaron en 50 pesos. Muy buenas condiciones. Me encanta lo suavecita que se siente la tela. Es un color rojo como rojo Clifford del perro ese gigante. Esta es una talla XL creo. Ajá, esta talla XL me queda de vestido también. Me encanta. Creo que es una talla como de hombre. Esta es marca de ropa de hombre de Target creo. Pero la ropa no tiene género. Ok, esta es otra compra de la que estoy muy orgullosa. O sea, porque estos también son unos pantalones que me encantan. Que me gustan mucho como me quedan. Y me costaron 20 pesos. Ah no. No, estos me costaron... Estos me costaron 80. Pero aún así es una compra muy buena. BDG que les digo que está en Urban Outfitters. Y la talla también de la cintura me quedó hermosa. Estos son unos mom jeans. Sí, como estilo... No, boyfriend jeans. Creo. Pero son muy high-waisted. Y como pueden notar tiene unas aperturas gigantes aquí. Para que te respira ahí la entrepierna. Tenga mucho aire. Me gusta mucho el color. También está muy... Ay, tiene uno aquí. Ay, no había visto este hoyo de aquí. No sé cómo me siento al respecto de esta camisa. A lo mejor la hago un DIY o algo así. Pero bueno, es una camisa de botones. Con las mangas como medio acampanadas. Esta me la dejaron en 20 pesos. Los tonos son como muy opacos. Tiene verdes y morados muy opacos. Pero sí, yo soy muy fan de estas camisas de botones. No sé. Después tengo estos jeans. Están un poco arrugados. Hice lo mejor que pude para planchar toda esta ropa. Pero no lo logré al parecer. Esos pantalones me quedaron un poco grandes. Pero como viene con este cinto, yo me lo aprieto así a morir. Son estilo como cargo. Como un pantalón de vestir. Como señor de banco. Así. El tono está muy bonito. Es como un tono camello. Me encantan mis explicaciones de colores. Este pantalón me lo dejaron en... No puse el precio de estos pantalones. Creo que estos me lo dejaron en 80 pesos o 60. Algo así. Pero tiene las bolsas gigantes, güey. Aquí te cabe un iPad, neta. Me encantan estas bolsas. Porque luego hacen unas bolsas bien chiquitas, güey. Y tu celular está así como a la mitad. No cabe. No te cabe nada. No te cabe ni de mano. Entonces no entiendo. Pero este tiene unas muy buenas bolsas. En la parte de atrás no son funcionales. Entonces ahí pierde puntos. Esta es la última camisa de botones. Se los juro. Se los prometo. Pero esta me encantó, ¿saben? Me recuerda mucho a las camisas que he usado Eleven en la serie de Stranger Things en la última temporada. No sé si usó. Creo que he usado una muy parecida o no sé. Pero me recuerda al estilo como súper retro que estaba usando Eleven. Muchas figuras. Colores azul con verde. Esta me la dejaron en 50 pesos, creo. Y me gusta muchísimo. Este es un vestido de mezclilla que también le vamos a hacer un DIY. Porque me queda demasiado largo. Y no soy fan de las cosas largas. Me gusta mostrar estas piernas. Y este vestido me lo dejaron en 40 pesos. Un muy buen precio para un vestido. Y ya sé que ahorita, bueno, acá en mi pueblito no está haciendo ya tanto calor. Está haciendo mucho frío y ahorita está lloviendo a morir. Por eso hoy no tuve clases. Pero los vestidos así que son sin mangas los pueden usar con suéteres, con brusas de manga larga y cuello de tortuga. Y se ven muy padres. Entonces sí, este le vamos a hacer ese pequeño DIY. De la parte del ancho me gusta mucho porque así tienes un poco más de espacio. Y ya es todo la ropa que les quería enseñar. Espero darles inspiración para que encuentren cosas del tianguis. Pero a ver, ya les enseñé yo lo que yo encontré. Ahora quiero que ustedes me enseñen lo que ustedes encuentren en el tianguis. Porque a veces me etiquetan en sus historias de cosas que encuentran en el tianguis. Y me encanta ver, güey. Me siento orgullosa de sus encuentros. De lo que encuentran. Ya les dije muchas cosas que comentan. Ustedes nomás comenten ahí lo que quieran. Porque yo siempre estoy viendo sus comentarios. Y me encanta ver sus comentarios. Pero bueno, ya terminé este video. Espero que les haya gustado mucho. Y cuéntame qué otros videos quieren que hagamos. Les tengo planeado un video de DIY. Tengo ahí una ropa que necesita ayuda. Entonces el siguiente video va a ser DIY de ropa del tianguis. Yo sé que les encanta este video. Tengo que respirar. Ok, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!